En este vídeo yo te voy a enseñar a cómo puedes entrar a un mercado libre sin el reconocimiento facial en caso de que lo tengas activo Lo primero que vamos a hacer para corregir este problema que es muy fastidioso porque no puedes acceder con el reconocimiento facial Ya sea por cualquier motivo, ya sea porque no te funciona tu cámara o bien tienes otro tipo de problemas Entonces lo que vamos a hacer va a ser muy simple En la descripción del vídeo te voy a dejar el enlace de este sitio oficial Donde te vamos a dar el paso a paso de todo lo que puedes hacer para corregir el problema Primero que nada lo que haremos va a ser ponernos en contacto directamente con el soporte de Mercado Libre o Mercado Pago Lo primero que vamos a hacer va a ser acceder con otro tipo de cuenta a la aplicación de Mercado Libre Ya sea nos podemos crear una nueva cuenta y le vamos a dar a más Luego de eso vamos a ir al menú principal y vamos a dar en ayuda Luego lo que harás como dice aquí dice presionar en contáctanos Dice necesitas más ayuda, abajo presionamos ahí Y aquí ya tenemos la opción de poder chatear con un asistente virtual de Mercado Libre Cuando nosotros empezamos a escribir la consulta vamos a buscar la forma de poder contactarnos directamente Con un ejecutivo de Mercado Libre para solucionar el problema que no podemos acceder sin el reconocimiento facial a Mercado Libre Así que luego de eso de poder corregir el problema con el soporte Si en caso de que no nos funcione vamos a borrar los cachés y los datos de la aplicación Como lo vas a hacer va a ser ir directamente a la configuración de tu teléfono Android o iPhone En caso de iPhone vas a ir al general almacenamiento del iPhone Y luego vas a bajar hasta encontrar la aplicación de Mercado Libre Aquí aparece aquí y luego le vas a dar en desinstalar app y luego eliminar la aplicación Con eso vas a borrar todos los datos de Mercado Libre Y luego tienes que volver a instalar la aplicación Y vas a iniciar sesión sin ningún problema y dudo que te pida el reconocimiento facial En caso de que te lo siga pidiendo no dudes en ponerte en contacto directo con el soporte técnico para corregir el problema